Encerrado, pero nunca preso. Desde la unidad básica, amado querido, hoy, en Sucursales Aiza, escuchamos al compañero Amado Boudou. Escuche eso y ya... Pero está... Exacto. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, festejando un poco, ¿no? De Brasil, las noticias de Brasil. Exactamente. Hay algo en la región, hay nuevos vientos, ya lo vemos desde hace un tiempo, ¿no? Sí, esperemos que así sea y que lo vayan consolidando y no queden, digamos, atrapados en discursos que, en definitiva, no cambian las cosas, porque la gran muestra creo que es lo del socialismo chileno, ¿no? Sí. De lo que no se debe ser. Sí, sí, que es un oxímoron, ¿no? Es un espejo para mirarse y saber que no es el camino. Sí, ya vimos lo cierto. Porque a veces, con ropajes de cuestiones revolucionarias, o populares, o progresistas, pueden venir, sostener estructuras profundamente conservadoras, profundamente antipopulares. Igual convengamos que el socialismo chileno tampoco tenía ni siquiera los ropajes revolucionarios. Bueno, en el discurso sí, de hecho, muchos dicen que tenemos, bueno, los informes de Bacelet son impecables porque son hechos por alguien impecable. No, por eso, yo creo que el ropaje más revolucionario es el nombre que tiene en esta cosa de, y además la ventaja de estar en Chile donde con muy poco sos la izquierda. Exacto. Yo te diría, si los otros hablan bien, desconfiemos. Claro. En eso cabe en cada uno de nuestros países y en la historia universal también. Claro. Bueno, es lo que decimos siempre acá que es, che, en estas condiciones de... Por eso es raro a veces cómo nos han tratado algunos de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos han tratado o los han tratado? Nos han tratado desde el mismo espacio. Sí, 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 sí. Parece que no se puede ver en las políticas con el filtro de los enemigos. Sí. Porque entonces, bueno, se distorsiona todo. Bueno, el otro día, hablando de esto, un poco corriendo un poco el eje, en la escena de la MAC, en la que vino Chivo, que vos estuviste hablando con él durante un rato largo, el Chivo después le hacen una pregunta y le dicen, un pibe que estaba ahí, ¿no? Y le dice, bueno, vos que decís que vamos a volver mejores, te animarías a dentro de seis meses volver a tener una reunión acá y efectivamente ver con sinceridad en qué cosas no somos mejores y hacer la autocrítica, para, 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 para. Muy al estilo el kirchnerismo, ¿no? Siempre autocrítica, siempre mirándose mal, exigentes, somos siempre... Y el Chivo dijo, che, yo nunca dije eso. Muy bien. No, pero dijo, en la puta vida dije eso. Claro. No quiero volver mejores, quiero volver iguales, porque no sé cómo podríamos haber sido mejores. Y entonces empieza a alejarse un poco, ya no en la micro de si el programa de Paca Paca tendría que haber tenido un arbolito, dos arbolitos. Sí, claro. Entonces, se aleja un poco y cuando empieza a narrar los doce años, te da ganas de pararte a aplaudir. El tipo narra los doce años del kirchnerismo y dice, che, no se me ocurre quién podría haberlo hecho mejor y no se me ocurre cómo podríamos haberlo hecho mejor. Entonces, no nos compremos el discurso del otro, porque detrás de la frase vamos a hablar mejores, hay un poco un subtexto de que no sería suficiente volver iguales. Es que la frase suena linda y es hasta pavota, digamos. Claro, sí, está autológico. Pero viene jodido atrás algo muy jodido, ¿no? Que quizá algunos lo digan porque no se dan cuenta. Sí, la mayoría. Y a otros lo digan con malicia, pero es muy complicado el metamensaje que viene en esa frase. Claro, esto es como, viste, antes de cada partido le digan a Messi, che, ojalá juegues mejor. Sí, ojalá juegues mejor, seguro que es una frase linda, pero el mensaje, decirle a un tipo como el que ojalá juegues mejor, es que no fue suficiente la última vez. Sí, o que fue horrible. Claro, por no decir horrible. Claro. Pero, bueno, nosotros hoy estábamos hablando de lo de Lula, que aplica un poco a todo acá también. Que digo, lo sorprendente es, la Corte Suprema dice, los jueces que le dictaminaron la prisión a este ciudadano durante dos años, lo hicieron erróneamente. Eso es lo que dice. Y no hay ninguna condena, reproche, ninguna, digamos, no tiene ninguna responsabilidad los jueces que lo hicieron. O sea, no hay una amonestación. No te digo, ni siquiera te digo de procesarlos por haberlo hecho voluntariamente, por persecución. Bueno, mira, yo sé que es un momento para estar contentos, ¿no? Total, pero... Pero primero, sucede temporáneamente, porque ya te hicieron perder la elección. Claro. Entonces, es como alguien que te hace un daño y después dice, uy, discúlpame. No se repara el daño humano y no se repara el daño social. Colectivo. Mexicano, claro. Porque, digamos, eso... Está bien, yo no quiero ser el que siempre tira, digamos, las malas noticias, pero es gravísimo. Es casi que le tomen el pelo. Sí. Es como cuando la iglesia perdonó a Galileo, ¿viste? Claro. Cosas que no... Bueno, es como que cuando el periodista dijo lo del hijo de Evo, sí, la verdad es que me dejé llevar. No era así. Claro, no era así una vez que Evo perdió la elección. Exactamente. Sí. Y además, yo prefiero el enemigo que se sostiene en sus trece, porque... Claro. Digamos, así como que más... Uy, qué bien que estuvo la corte brasileña. No, pará, flaco. Tomarte dos años y haber hecho perder una elección a alguien tendría que haber actuado de suyo en su momento. Claro. No, y además otra cosa, si llegas a esa... Yo creo que no hay nada para festejar. Si llegas a esa conclusión, tomás además alguna medida correctiva. O sea, ¿por qué no volvería a ocurrir? Vos decís, bueno, si el juez se equivocó y metió dos años preso a un señor que, de casualidad, además de ser un ciudadano, lo cual ya era suficiente, era el líder principal de la oposición en un año electoral. Todo el mundo sabía que iba a ganar. Claro, entonces lo metiste preso y resultó que estuvo mal preso. ¿Y qué consecuencias tiene para la gente? Lo que sea, le bajaste el puntaje medio punto para el sorteo de fin de año, de la canasta de fin de año. ¿Algo? No, no hay ninguna, es solamente un comentario de Don Odino donde no se habla de la responsabilidad de quienes lo metían. Yo peor, creo que se blanquean gratis. Claro. Sí, sí, como un poder equilibrado, además. Exactamente. El 5 a 6 no me deja tranquilo, digamos. Me parece mucho acá con el tema de la ley de medios y la actuación de la corte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con muchas otras cosas, ¿no? Pero como hay una tendencia a naturalizar todo esto y a que los bien pensantes siempre están bien ubicados. Y además vos te pones contento. Eso nos pasa, ¿viste? Cuando hay un juez denostado que tendría que estar dándole responder ante la ciudadanía y renuncia, o se jubila preventiva, se rejubila y es bueno, ya está. Como nos aliviamos de que un tipo tóxico se vaya. O sea, dejamos de correr detrás de esto y no hay un efecto disciplinador, no hay un efecto correctivo. Lo que pasa es que las conductas deben ser en el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, los jueces... Parece que es lo mismo estar en cualquier lado, en cualquier momento, y no, yo no creo eso. Sí. No, y además los jueces que tienen tanto poder... Pero no estoy hablando de los jueces, en general. Sí. Sí, no, a mí hoy estoy mucho con los jueces cuando vi todo lo que pasó con... Perdón que les arruiné el viernes. No, 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 es que no, veníamos hablando de eso. Decir, che, la verdad es que acá falta una pata, que decir, che, estamos contentos que... Estamos contentos que los sueltos... O sea, estamos contentos que el mal no haya seguido empeorando. Pero después es... ¿Y la responsabilidad de todo esto? Claro, y estás convalidando la situación. Sí. Porque yo escuchaba hoy algunas radios hegemónicas, y el tema era recalcar todo el tiempo que esto no es que Lula es inocente, ¿eh? Esto no es que Lula es inocente. Claro. Bueno, si no es culpable... Es un complejo, más dicho desde mi lugar, ¿no? Que yo lo paso por el filtro de la situación en Argentina. Y bueno, digamos, acá está claro que Macri y sus secuaces se robaron el país, y bueno, y ahora va a haber que respetar sus derechos, y ver qué pasa con la Argentina en los años que vienen, pero que lo que haya dicho el presidente, que la deuda hay que pagarla, y que hoy no se puede pagar, me parece que dejan las claras que no es inocuo las cosas. Claro. No son inocuas. Entonces es lo mismo, que estemos nosotros detenidos en un gobierno que dejó al país endeudado por cosas que no se han podido probar, y que no tienen, digamos, el recorrido institucional completo, que las instrucciones son todas truchas, que los testigos son falsos, que las pericias no están hechas, y el macrismo, digamos, que se robó todo y que usó los servicios públicos y la tasa de interés como una forma de vaciar la Argentina y los salarios y las jubilaciones, bueno, está sujeto a condiciones mucho mejores que nosotros. No, y además es entender que la persecución al kirchnerismo no fue animosidad individual de que a los dirigentes cambiemos, les cae mal por un tema de gorilas, entonces los persiguen. Es parte de una necesidad, de una herramienta para la política que llevaron a cabo. O sea, tenían que estar amenazando a la clase dirigente opositora, amenazada con todo esto, sometida, peleando, o sea, mientras todos estábamos peleando porque dejen de perseguir a nuestros dirigentes, la verdad es que la pelea en la arena política se debilitó, lo mismo que le pasó a Lula. No pudo ganar porque estaba peleando su propia excarcelación. Exactamente, te cambian de cancha. Claro, te cambian de cancha, terminan. Entonces no es que es animosidad hacia Lula personal de que Moro lo detesta. Pero ¿qué importa a cada uno de nosotros como personas? Claro, totalmente. Entonces, che, está muy unido a lo que ocurrió en la Argentina, está muy unido a la persecución que hicieron. Es parte, es un engranaje útil. Pero yo, pues es que estoy convencido que no se ve esto con claridad. No, no se ve. No, no se ve. Lamentablemente. Y te repito, importa muy poco lo que me pase a mí como individuo. Pero es que yo creo, si vos me dijeras, mirá, el proceso, volviendo a los crímenes... Me importa lo que hicieron sistémicamente. Claro. No, claro, o sea, los usaron de engranaje para un plan, si uno dijera, los usan de engranaje para desarrollar la Argentina y dejarla hecha a Suecia, viste, vos decís, bueno, hay un sacrificio individual, cada uno decidirá. Pero es che, es un engranaje para mientras tanto... Pero escúchame, hoy vos tenés el país endeudado, los salarios hechos puré, la desocupación creciendo, los precios volando. Claro. Entonces está claro por qué lo hicieron. Claro. Yo creo que no hay una comprensión de esto, lamentablemente, ¿no? No. Es el espacio nuestro, digo. No, no, no hay una comprensión de la relación directa entre una cosa y la otra. Por eso uno escucha a alguien como el Chivo y la verdad que una bocanada espectacular. No, ayer pedía que vuelva el Chivo todos los meses a la MAC para volver a inyectarnos esa bocanada. Bueno, es que en la cena, nosotros hablamos de Julio, digamos, cuando aprueban el desafuero de Julio y se lo fuman, además del crimen individual, la verdad es que la oposición se quedó sin uno de los gladiadores que más conocían de energía. Sí, claro. Entonces, che, en la tribuna política, que es el Congreso, te fumaron a uno de los tipos que más sabía de esto. Pero, ¿cómo creer que la discusión no se vio deteriorada, no nos dieron vuelta a la cancha de nuestra contra? No es inocuo, más allá del urbano. Hay una discusión sobre vaca muerta. Sí. Que no se entiende, ¿qué van a hacer? ¿El Estado Libre Asociado de Vaca Muerta? Sí. ¿Lo van a poner como prenda para la negociación con el fondo? ¿Va a ser un nuevo mecanismo de fuga de capitales en la República Argentina? ¿Van a hacer las inversiones para que se vayan las riquezas nuestras? Claro, hay mucho para discutir. O sea, hay mucho para planear, para discutir, hay muchas ideas para tirar. Y no podemos regalarnos, darnos el lujo de perder los tipos que más saben de cada cosa. O sea, vamos a discutir todo el tema de jubilatorio. ¿Qué lo vamos a discutir? Mientras vos estás ahí adentro y nosotros estamos tratando de... Tengo varios candidatos que están afuera. Después nos das. Amado, tenemos un mensaje para vos. Dale. Muy buenas tardes, noches, queridos cumpas de la Radio Mac. Acá Ricky Curcorro, les mando un abrazo enorme. Un beso gigante a Amado. Ahora que Lula ya está libre, solo quedan los demás presos políticos de Argentina. Y bueno, y que se acabe esta locura. Hola, chico de la Radio Max. Solo hablo para saludar al compañero Amado Vudú y decir que estoy muy, muy feliz porque Lula está libre, porque pronto espero que esté libre el compañero Amado Vudú, valga la redundancia, Milagro Salas y demás presos políticos injustamente. Los amamos, los queremos, los abrazamos, estamos siempre con ellos, nunca sacamos los pies del plato, siempre bancamos. Sole de Concordia y mi vieja Lucía lo ama a Amado Vudú como a nadie. Así que abrazos, compañeros. Bueno, esto hay para, digamos, tenemos lista, ¿no? Pero dejaba agradecerle mucho a Ricky y a Sole, que bueno, en nombre de ellos dos, a las militantes y militantes de nuestro espacio, hicieron posible el triunfo. Sí. Bueno, están todos ahí, por supuesto, te imaginarás, la asociación cuando Lula, el Lula Libre nos convoca a todos a, che, eh, bueno, nuestro hashtag de hoy es, eh, hashtag todos libres. Porque un poco nos dispara esto, decir, che, bueno, no más presos políticos en la región, al menos. Sí. No, eh, eso. Pero vos fijate que el caso de Lula, yo creo que es emblemático en este sentido. Primero el daño, el tiempo va en un solo sentido, entonces es irreparable. Y después el tema es que al tipo le cortan la prisión, pero los juicios truchos siguen. Claro. No, eso es increíble. Es una concesión, o sea, nos han corrido tanto la cancha. Que nos ponemos contentos. Por supuesto, no hay nada que festejar hoy. Claro, sí, sí. Digamos, uno puede festejar y decir, bueno, viste, le bajaron el voltaje a la picana. Che, está para festejar, sí. Sí. Pero de todos modos, estamos jugando en una cancha que sería, que es una obscenidad naturalizar. Exacto. Y mira, yo por suerte tengo, el día que salí la primera vez, le dije esta misma frase. No hay nada para festejar. Claro. Porque no puede ser una cuestión individual que uno se pone contento por lo que pasa a uno. Sí. No, yo creo que es eso. No se está discutiendo el meollo de la cuestión que es, eso es una persecución política y tiene que tener una respuesta política. No tiene que tener una respuesta jurídica. Porque si no es, ellos encadenan en trenes y los llevan en vagones, y nosotros bajamos uno a uno, buscando una vea escorpus uno a uno, pidiéndolo... Le dan un chupetín para que lo tengas. Claro. Y es un péndulo que cuando oscila para allá viene con anabólicos y cuando oscila para acá viene con depresivos. Pero, claro. Y además seguimos convalidando el sentido común, más trucho. Claro. Sí, sí. Fue una acción, fue una acción de persecución política, la política lo tiene que resolver, lo de Lula es así, y después ver qué condena, o sea, qué responsabilidades se le asignan a los tipos que cometieron esta atrocidad política. Exactamente. Porque no puede ser... Pero ninguna, porque estamos convalidando en el discurso a los mismos que lo hicieron. Bueno, hay cosas que a mí me resulta, cuando Alberto va y dice, Lula es un preso político, digo, es un presidente importante de la región que sostiene que Lula no es que estaba mal en la cárcel, es un preso político, su proceso es político. O sea, jamás se ocuparía de un tema formal de que había que esperar a la segunda instancia. Me parece que ahí hay una frase bastante fuerte, hay que ver cómo en Brasil empieza a tener peso y cómo en la Argentina estas cosas empiezan a tomar más cuerpo. Pero vamos a tratar de recuperar un orden en esta conversación y me tenés que decir con qué canción, qué canción, digamos, te parece, qué música, con qué música nos iríamos en esta conversación que tiene un poco de claroscuros. Mirá, a mí me gustaría... son medio largas, pero si se puede poner Instituciones de Sui Generis... ¡Ah, sí! ¡Uy, qué bueno! ¿Qué gran disco fue Instituciones? ¿Qué disco rarísimo, no? Para mí es... está subvaluado, es uno de los mejores discos de la historia del rock nacional. Estoy de acuerdo que no... que pasa como debajo del radar y es un disco extraordinario y valiente en un punto. Es como algo bien... Igual yo no voy a hacer con esto nunca justo como en nada porque para mí todo lo de Charlie está subvaluado. Subvaluado, sí, mirá vos. No, yo creo que no es que está sobrevaluado, pero me parece que ahí... bueno... Bueno, imagínate donde tendría que estar. Claro, exacto, ¿dónde crees que tendría que estar? Sí, no, a mí me encanta Charlie. Pero no, en particular ese disco, en la historia del rock nacional, es un cambio cualitativo e incorpora un montón de cosas, ¿no? Desde instrumentos hasta orquestación, en un formato de composición que uno... siempre, viste, te estás esperando que saliera el próximo disco de Charlie, ¿verdad? Y siempre te sorprendía. Sí, sí. Y yo creo que esta es una de las grandes sorpresas, ¿no? Te sorprendió, sí. No, a mí hay muchos, pero sí, este está muy bueno. Lo estamos escuchando de fondo mientras hablamos. Qué bueno. ¿Y tiene esto? ¿Ah? ¿Qué sé yo? Amado, una pregunta. Cruzando la cordillera hacia Chile, ¿qué sigue? Recién estábamos viendo imágenes... Se ve como una poblada ahora. Piñera ya aceptó, digamos, discutir de todo, incluyendo la reforma constitucional, pero no encuentra, digamos, no logra calmar la revuelta y sigue sin aparecer ese, digamos, el opositor que pueda... Es una situación política que lo encauce, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué te parece? ¿Por dónde? ¿Cuál es la salida? Es el daño que le ha hecho la izquierda chilena a la izquierda. Tampoco es momento para ser injusto, pero me parece que justamente, yo creo que hay que mirar en clave de lo que viene pasando en Europa, ¿no? Donde, como los partidos de izquierda representan el programa de los banqueros, las sociedades se terminan quedando sin alternativas. Bueno, lo que dice Chantal Mouf, ¿no? Que obliga a la aparición, no obliga, presiona a la aparición de extremos, tanto de izquierda a derecha, que van por afuera del mainstream, porque el mainstream se ha transformado en indiferenciable. Sí, a mí me gusta más mirarlo en clave de CISEC, ¿no? Que lo que falta es un partido con programa. Sí. Porque los reclamos fragmentados, si bien es importante que haya fuerzas políticas que los puedan representar y unir, termina siendo eso, reclamos fragmentados, y te dirían del objetivo que es cambiar el sistema. Claro. No, sí, sí, los reclamos fragmentados son cuando todavía no hay una organización política que lo encauce, lleva frustraciones. Incluso fuerzas importantes de las últimas décadas, no hemos dejado de representar muchas veces reclamos fragmentarios y no ponerlos todos dentro de un programa, ¿no? Sí. Había más una senda que un programa, me parece. Y esto, en el mundo capitalista del siglo XXI, es un logro extraordinario. Sí. Pero también te demuestra que falta, hay una cuestión de la política. Sí. Sí, este, y hay cosas, hace un par de años escuchaba a Marine Le Pen, la hija de Le Pen, que ahora lidera el espacio de extrema derecha en Francia, hablar de la salida del euro. Sí. Claro, es la única que habla de eso. El resto... Ahí tenés, una cuestión, nosotros ese tema lo hablamos mucho con Tsipras en su momento, que ellos no iban a poder salir adelante si estaban dentro del euro. Claro. Y lo hablamos mucho y en profundidad, ¿eh? Recordemos quién es Tsipras. Sí, el líder griego, que era la gran promesa de la política europea, muy vinculado desde su discurso a las cuestiones que estaban pasando en Sudamérica en el siglo, a principios de este siglo, y después cuando tuvo que llevar adelante la gestión, bueno, no conozco en detalle los pormenores de la política griega, pero no pudo, no quiso, no supo encarnar una transformación. Claro, cuando quiso, no tenía el poder para hacerlo. Pero el poder no lo tuvo porque él hizo un referéndum. Y ganó el referéndum y hizo lo contrario a lo que le marcó el referéndum. Claro, él lo tenía al comienzo. Va, yo leí el libro de Varoufakis, que era como el ala más radical de... Incluso Varoufakis comete ese error de tomarse seis meses para intentar el camino del consenso y cuando él decide que ese camino del consenso no llevaba nada, los propios de la coalición le dicen no hay poder para hacer ese plan de ruptura. Sí, la tesis de algunos de nosotros, entendiendo que aparentemente lo que subyace en la construcción europea es el miedo a la guerra, a los desastres que han tenido que vivir y el daño que hizo el ISO y el dolor que le causó, y por eso no se animan a modificar algunas cuestiones. Y escuchando esto nosotros le decíamos que por lo menos tendría que haber un sistema de euros concéntricos, donde hubiera un euro para Francia y Alemania, otro para países relativamente más periféricos de ese centro económico. Sí. Como lo mínimo que necesitan para poder tener un sistema monetario que permita que funcione el resto de los países. Pero bueno, estamos viendo que Grecia después de años y años de unos ajustes brutales está cada vez peor y con lo que implica la austeridad fiscal sobre la vida del pueblo griego, ¿no? Como sucede en otros países de Europa. Sí. Amado, ahí tenemos otros mensajes más. Hola a todos, acá Norma de Olivos, escuchándolo a nuestro amado. Yo creo que dolorosamente claro que es, se entiende claramente lo que está diciendo, lo que está sintiendo. Toda mi solidaridad con él y con el resto de los presos políticos, yo creo en Dios y le pido a Dios y a la Virgen de Luján que nos ilumine y nos fortalezca. Querido amado, no decaigas, vos sabés que la gente te ama y te está siempre agradecida y sabemos, el pueblo en general sabe quién sos y gracias por todo. Por favor, mándenle saludos a amados, por favor. Mis abuelos, tres de los cuatro abuelos recibieron jubilación gracias a él. Hoy en día me queda la última abuela y está recibiendo jubilación gracias a él. Por favor, mándenle saludos, agradezcanle todo, por favor. Saludos de Mendoza, Matías. Estoy totalmente de acuerdo con amado con respecto a que todo lo de Charlie está subvaluado. Pasa un poco como con él, con Cristina, no estamos a la altura de lo que son ustedes. Te quiero tanto, amado. Te quiero tanto, sos un ejemplo de humildad, de coherencia. ¿Qué te puedo decir? Todo lo que te puedo decir parece vano. Bueno, un montón de mensajes, ¿no? Qué lindo, voy a hacer un silencio religioso ante tanto amor. Sí. Muchas, muchas gracias. Sí. Bueno, nos vamos a... Igual sabemos ahora que la MAC tiene más de tres oyentes. No, son... Llaman y no son oyentes. Es como saben que estás en la radio y dejan el mensaje. ¿No son los trolls? Claro, son los trolls de Marquitos Peña. O es... O es una misma persona, es como Pesky, es una misma persona con varios voces diferentes. Claro, es un ventrilo, un imitador. No, es hermoso, la verdad que no sabe lo importante que es. Sí. Bueno, el otro día en la escena Delfina te trató de transmitir la escena que... Claro, Delfina estaba viendo algo que sintió que vos no veías y quería transmitírtelo, que es lo que pasa cuando vos aparecés en la MAC y rumpís en la MAC y... Bueno, nada. Pero es cierto lo que mencionó Delfina, que nosotros en la radio te escuchamos, pero no vemos los ojos humedecerse como vimos en las ciento y pico de personas que estaban el miércoles en la escena, cuando te escucharon, y era realmente conmovedor ver el defecto en los demás. Así que estuvo bien a mencionarlo. Qué lindo. Che, le propongo algo. Sí. Si algún día salgo, vamos a ir a todas las ciudades de los... Y las oyentes están llamando a hacer una miniscena de la MAC en cada uno de esos lugares. Checho. Así que vayan tomando datos. Bueno, vos sabés lo que significa eso, ¿no? Porque son ciudades que están más allá de las eras, pero te tomamos el compromiso y nos comprometemos con los ocho... El programa Medivino, Olivo, Mendoza... Eso. Vamos a ir a una cena MAC con premio especial. Me parece una gran propuesta MAC. Bueno. El único premio especial es soñar un futuro juntos y poder llevarlo adelante. Bueno. Bueno, te mandamos un... Muchísimas gracias. Espero que sea pronto. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para poner al final. Instituciones. Instituciones. Estás escuchándola en este instante. Qué bueno. Un beso enorme. Muchas gracias y fuerza, ¿eh? Abrazo. Abrazo. Y vos nos das fuerzas. Saludos a Julio. Chao. Gracias.